Hola, hola caramelitos, para este video les tengo la reseña de esta base de la marca L.A. Girl que es la Pro Coverage Foundation Primero quiero decirles que no encontré mucha información acerca de esta base Aquí en mi libretita tengo como todo lo que encontré, que de verdad es muy muy poquita información Esta base dice que es líquida, tiene una fórmula ligera, promete ser de larga duración Tiene una cobertura media manejable a alta y dice que hidrata y mejora la apariencia de la piel Esa fue toda la información que pude encontrar acerca de esta base A comparación de otras bases, esta tiene 28 ml Que por lo general las otras bases o los otros empaques traen 30 ml Así que bueno, también dice esta base tiene una cantidad de 15 tonos en total Que comparándolos con las bases colombianas que apenas vienen dos, unos que 5 o 6 tonos Y eso que es mucho, está perfectamente bien En Estados Unidos cuesta 10 dólares la base Que en un promedio, haciendo la conversión a pesos colombianos Serían más o menos un aproximado de 30 mil pesos Eso pues dependiendo de cómo esté el dólar en este caso Eso fue todo lo que encontré en la base Vamos a empezar con el tarrito Es un tarrito totalmente de acrílico transparente Es un tarrito de acrílico transparente De esta manera Dice L.A. Girl Pro Coverage La tapa es negra y trae aquí la marca L.A. Girl Me encanta que tiene dosificador Es algo súper, súper importante Y les quiero decir que yo soy en el tono bronce Algo que también me gusta mucho de esta base O de esta gama o la gama de colores Que al tener 15 tonos, una gama Podemos decir que media Para poder escoger bien el tono de nuestra piel Pero un punto que sí les tengo que dar a ellos Es que tienen un tono de base blanco Es exactamente igual que la otra Promete tener la misma cobertura La misma duración y todo eso Pero esta vez en un tono blanco Que esta es buena para aclarar bases mucho más oscuras Y sí me gustaría que tuvieran un tono muy, muy oscuro Para poder oscurecer bases que nos queden claras Ok, un poquito más cerquita Les voy, me voy a estar aplicando este primer En la mitad del rostro Este lo voy a usar en el lado derecho Y solamente lo voy a usar en la zona de los poros Voy a usar muy, muy poquitito producto Justo en esta zona Y ahora como yo tengo mi rostro un poco más seco En la parte de afuera Voy a usar este primer de aquí Que es de la marca Sherry Y lo voy a aplicar en la zona externa del rostro Ahora voy a empezar con la aplicación En el lado izquierdo Voy a empezar aplicando mi base con una brocha Y para este voy a usar esta brocha de aquí Que es de la marca también L.A.G.E.R Así que me ha gustado muchísimo Y lo voy a humedecer un poco con este No debería usar primer No, no voy a usar primer Así que la voy a humedecer con este solo Yo no tengo lo que es aceite hidratante En mi piel Lo aplique hace como media hora Una hora más o menos Así que voy a empezar con la base Y voy a tomar un pan Y les voy a mostrar Así es como se ve la base Es un poquito líquida No es muy, muy... Como seca, muy cremosa Es muy, muy líquida Si ven como van resbalando Pero tampoco es exageradamente líquida Así que eso hasta ahora me va gustando Voy a aplicar toquecitos Y voy a empezar por aquí Y voy a tomar mi brocha Esta de L.A.G.E.R Que es la número 108 Ahora, yo siento que sí tiene muy, muy buena cobertura Miren que ni siquiera apliqué todo el producto que había en mi mano Y sí siento que tiene muy, muy buena cobertura Y siento también que ahí está bien de cobertura La manchita que tengo aquí La corrigió perfectamente Esta zona oscura de mi labio No la corrigió del todo Todavía la puedo notar Pero Para no tener ayuda de un corrector Siento que Que la corrigió muy bien Ya tengo la esponja humedecida Así que voy a pasar a aplicar la base Como les dije A mí había sobrado Un poquito de producto Pero no lo voy a usar Lo voy a retirar Para ver Qué tal si aplica un pom Si necesito más cantidad O qué En este lado del rostro Voy a pasar de nuevo A un pom Ahí se ve lo líquida que es Y voy a empezar a Aplicar la base De esta manera Listo Voy a tomar la esponja Si quiero decirles Que se oxidan No sé si ustedes Vean la diferencia Se oxidan Muy muy poquito ¿Qué tal si no? sí no sé si ustedes alcancen a verlo pero sí hay una, siento que tengo una línea aquí no sé si ustedes lo vean, creo que no con la esponja sí tengo que decir que la cobertura es un poquito menor se alcanzan a notar mis manchitas de esta sonia cambio en el lado de acá no se notan para nada o sea que sí con la brocha la cobertura es un poco mayor voy a tomar un poquitito de base y la voy a agregar justo en la zona donde tengo donde quiero más cobertura que sería la zona donde tengo las manchitas ok voy a terminar todo el maquillaje del rostro y vuelvo a contarles cómo fue que se aplicaron los productos en polvo cómo fue el manejo y todo eso y ya regreso ok chicas ya terminé de aplicar todos los productos que dan en la parte de arriba de la base de maquillaje la verdad me ha gustado muchísimo porque la piel se ve súper súper bonita tanto en el lado donde apliqué primer si se nota un poco la diferencia al lado donde no apliqué primer por lo menos no sé si ustedes lo ven voy a acercarlas un poquito más para que ustedes puedan ver la diferencia de esta partecita de aquí en el lado con primer y en el lado sin primer y en el lado sin primer y en el lado sin primer si se ve esta línea pero bueno no es nada como les digo nada muy fuera de lo normal igual con todas las bases siempre a medida de el tiempo se me va remarcando esta zona hablando un poco de la oxidación se oxida un poquitito esta base así que pero es muy muy mínimo es algo que se puede manejar si digamos compras tu tono de piel correcto y se te oxida un poco pues puedes aclararlo un poquito iluminando ciertas zonas la aplicación de lo que fue el iluminador me gustó mucho porque se sostuvo muy muy bien en esta zona de aquí debajo de la ceja en la punta de la nariz y todo eso si yo tengo puntos negros y si se remarcaron estas cositas de aquí si se remarcaron pero en el lado con primer se remarcaron menos pues bueno chicos no siendo más vamos a poner a prueba la duración de esta base a medida del día les voy a estar mostrando cuánto duró más o menos la base si hay algún desgaste en algunas zonas y todo eso así que vamos a empezar desde ahorita en este momento empezamos a contar las horas que nos dura esta base así que desde este momento empezamos a contabilizar cuánto tiempo nos va a durar esta base recuerden que esta promete ser de larga duración y empezamos el conteo y son las 9 9 y 59 de la mañana y desde aquí empezamos a contar cuántas horas de duración tiene esta base ya saben que cualquier cosa lo van a ver más adelante hola hola chicos son las 4 y media de la tarde he llevado las bases de las 10 de la mañana y así es como se ve no sé si la luz se vea muy bien y pues por ahora como no he llevado los lentes en todo el día pues no tengo marcado esta zona los productos que llevo encima se ven muy bien así que hasta ahora me está gustando muchísimo hola a todos han pasado casi 12 horas son las 9 y 41 han pasado casi 12 horas desde que apliqué la base a las 10 en punto de la mañana la apliqué y así es como se ve en el momento ya se alcanzan a ver mis marquitas pero no es tanto todavía hay base y producto en mi rostro en esa zona ustedes en cámara creo que no lo alcanzan a ver muy bien ahí creo que se ven más si se ven si se notan las marquitas en esta hora ya no hay productos ya no hay iluminador ya no hay contornos ni rubor ni nada de esos productos todos esos productos se cayeron pero si duraron muchísimo yo les hice un intermedio a eso de las 3 de la tarde y todavía tenía todos los productos intactos así que me pareció buena por esa parte no siendo más mis bebés espero que les haya gustado muchísimo y nos vemos en el próximo video no olvides suscribirte en la partecita abajo picarle a la campanita para que youtube te mire una notificación cada que suba un nuevo video ¡Gracias!